El 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por eso, en Material Incomable vamos a hablar de violencia sexual. ¿Puede que penséis por qué volver a hablar de este tema? ¿No tiene todo el mundo ya claro qué es y cómo actuar frente a ella? ¿Seguro? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la representación de las mujeres que han sufrido violencia sexual. Si echáis un vistazo a medios y redes veréis que no basta con haber sufrido una agresión para ser considerada una víctima. Y es que ser víctima, amigas, no es un papel fácil. Hay muchos requisitos. Veamos cómo es esa víctima ideal. Una víctima ideal tiene que sufrir todo el rato. Su vida tiene que haber quedado marcada para siempre. No se te ocurra juntarte con tus amigas o irte de vacaciones, porque entonces perderás muchos puntos. Una víctima se tiene que portar bien. Su comportamiento antes y después de la agresión tiene que ser impecable. Prohibido emborracharse, salir de fiesta esta tarde, no ir acompañada, ligar con desconocidos y ni se te ocurra llevar ropa sexy. Una vez que ha sido agredida, la víctima ideal no puede enfadarse, estallar o tomarse la justicia por su mano. Tiene que presentar una denuncia de inmediato y esperar pacientemente a que venga alguien, un policía o un juez, a salvarla. Una víctima tiene que decir NO bien alto, NO, o ponerse, pelear, gritar, para que a su agresor le quede bien claro que lo que hace está mal. Una víctima tiene que ser una mujer respetable y normal. Si no eres blanca, hetero y de clase media, ya empiezan los problemas. ¿Estás segura de que no hiciste algo para provocar la agresión? No tendrás algún interés oculto. Interés oculto. Si no cumples estos requisitos, amiga, prepárate para que toda tu vida se ponga en cuestión. Para el escrutinio de abogados, columnistas, jueces, opinadores y señores que pasaban por ahí. La consecuencia de esta imagen de víctima ideal, con todas esas condiciones que se deben cumplir, es clara. ¿Quién se va a reconocer como víctima? ¿Quién, aun teniendo claro que algo ha sucedido, va a estar dispuesta a hacer una denuncia pública? ¿Tú no? Yo tampoco. Por eso, ¿podemos imaginar otras formas de ser víctima que no exijan todos estos requisitos? ¿Hay un solo camino para afrontar estas situaciones o hay otras vías? ¿Tenemos que esperar a que nos asistan? ¿O podemos pensar cómo hacer frente a la violencia colectivamente?